No hace viento, está bastante bien el día. Y nada, agradecer a todo el mundo que hayan venido a apoyar a todas las murgas y contentos por estar aquí un año más. Ahora vamos a hallar el primer tema. Resulta que íbamos caminando, todo lo que es reducto, íbamos, seguíamos caminando y descubrimos que todo lo que es la avenida hay un montón de señales. De ahí que a nosotros se nos haya ocurrido, como llevan un año señalándonos nosotros la avenida, que nosotros se lo señalemos a ustedes. Por eso el primer tema le hemos puesto de título, hoy te lo señalo yo. Muchas gracias, espero que les guste. Con su permiso, nos quitamos el tocado y la chaqueta para cantar más cómodo. Muchas gracias. 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 Gracias.